Karin González Ibarra es una ilustradora mexicana de Guadalajara que desde hace como 3, 4 años empezó a trabajar con marcas tan importantes como los Grammys, Glamour y Vogue. Tienen nada más 28 años así que solo empezó a hacer como los 24, 25 y la herramienta que utilizó para darse a conocer fue Instagram. Está buenísima su historia y antes de verla te invito a que le des clic al botón de suscribirse si es que todavía no sigues este canal, haz clic a la campanita y actives todas las notificaciones para que cada vez que haya un vídeo nuevo en este canal te llegue un aviso y lo puedas ver. Te recuerdo que yo soy Jorge Méndez y estás viendo Empresas y Negocios, el canal con información y herramientas para pymes y emprendedores. Ahora sí, vamos a ver la historia de Karin que está bien padre. Hola Karin, muchas gracias por estar acá. Hola Jorge, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Qué bueno que te puede convencer y que no traes tu máscara de Daft Punk. Bueno, pues como ya platicamos, en este canal hago entrevistas con gente que me gusta su historia, que creo que está padre para compartirla y para que otras personas la vean y digan, ah, mira, pues así le hice, así como que si ella pudo por ese camino, pues igual y yo también, yo también puedo. Eso es mucho le doy contigo, o sea, desde que te conocí dije, guau, está increíble lo que hace. Ay, gracias. Entonces, sí, no, de verdad, pues cuenta, cuéntame un poquito, qué es lo que haces y la historia que ha existido alrededor, o sea, cómo empezaste, cómo seguiste, en qué estás ahorita, etcétera. Pues, soy ilustradora digital. Como comenté, fue muy... Yo como que no tenía idea de qué estudiar, siempre me había gustado cosas creativas, como me gustaba mucho escribir, me acuerdo, y quería ser como periodista, entonces me inscribía a Relaciones Internacionales, siempre me gustaba así como aprender cosas, de que los idiomas y viajar, pero me di cuenta que como que no me llenaba, que me faltaba la parte creativa, y entonces me cambié a Animación e Arte Digital, y pues estudié ahí mi carrera en el TEC, hice varios intercambios, uno a Nueva York y otro a España, y estudié como ilustración, y como que me fue gustando mucho esa área creativa, y concept art, y preproducción, y todo, ¿no? Pero se me hacía así como imposible, de que, ay, cómo voy a trabajar de ilustración, ¿no? Este, yo había estado haciendo... Ah, perdón. Yo estaba haciendo prácticas en Alquimia, que es una agencia de publicidad aquí en Guadalajara, pero, bueno, casi lo que hacía era diseño gráfico, ¿no? Entonces dije, ay, siento que los únicos trabajos que voy a poder encontrar, que era como más de diseño, y menos como programación o 3D, era de diseño gráfico. Entonces, pues saliendo... Espérame, Tintito. Sí. Tú estudiaste en el TEC Guadalajara. Ajá, sí, sí. Ok, y así para que quede como más explicado, ¿cuál es la diferencia entre diseño gráfico y lo que haces? Porque igual, o sea, yo sé que eres ilustradora, y digo, pues de ahí a diseño, pues sí conozco a algunas personas que son como diseñadores, y aparte hacen ilustración, ¿no? Pero, ahorita dijiste de 3D, entonces igual, ¿cuáles son las diferentes... O sea, ¿cuáles son las diferencias entre estas cosas? Pues, mira, en animación y arte digital, que fue la carrera que estudié, en realidad no te enseñan diseño gráfico ni nada así. Es más como ves todo el área de oportunidad en la animación 3D, que es como para películas o también animación 2D, y videojuegos. Entonces, hay muchas clases de programación, de 3D, de animación, de arte, ilustración digital un poco, pero es como un chilaquil, pues, de todo. No se enfocan en nada, entonces ya tú tienes como que ver qué es lo que te gusta y ya de ahí como enfocarte en eso, ¿no? Y diseño gráfico, siento que es más por el área de branding. Puede ser como un poco más institucional, dependiendo de si estás trabajando por una marca y es como todas las cosas por impresión, lonas, o puede ser como muy, no tan artístico, digamos. Ok, sí. Y la ilustración... Ajá, perdón. Ya, ya. O sea, que te ponen el manual de identidad y todo eso, y en ilustración igual no tienes tanto esa parte, ¿no? Bueno, aparte de que haces otras cosas. Sí, exacto. Ilustración es más como comunicar una idea a través de gráficos, de dibujos, ilustraciones con color. Y es un poco más artístico, más libre, más... O sea, tú puedes ver la personalidad del artista a través de esas ilustraciones. Y el diseño gráfico no, es más como la marca, el branding y todo así, ¿no? O sea, no es como que muy artístico a veces. Ok, ya. Perdóname, te interrumpí, gachísimo. Ya llevas un buen devuelo. Entonces dijiste, si me quedo, bueno, siento que voy a poder tener trabajos que solamente son de diseño gráfico. Exacto. Más o menos fluidos. Sí, ajá. Yo tenía trabajos de diseño gráfico en como... Pero más como hacia publicidad. Tuve un trabajo en el que estaba con abogados y yo era como la de comunicación y diseño gráfico, así, pero... Y dije, no, estos trabajos van a matar mi creatividad. Entonces, por eso... Oye, y estos trabajos... Perdóname. ¿Estos trabajos los tenías mientras estabas estudiando o ya habías acabado la carrera? Justo acababa de salir. O sea, bueno, incluso cuando estaba en la carrera ya estaba medio como de intern en la agencia de publicidad. Ya. Pero entonces dije, voy a abrir mi Instagram para yo... Porque no tenía un portafolio de ilustración todavía, ¿no? O sea, sí me gustaba y tenía algunas cosas, pero dije, tengo que mejorar. Y entonces abrí mi Instagram para poder como postear todos los días y practicar y así subir cosas. Y como que dije, de alguna manera, como que tal vez alguien me vea y le guste lo que hago. Algo así. La verdad es que no tenía como muchas expectativas de eso, pero sobre todo lo hice para practicar y para tener un portafolio de ilustración. Sobre todo al principio yo quería dedicar más como ilustración de moda. Entonces solo me ponía como a ilustrar los outfits de las alfombras rojas o de pasarelas que me gustaban. Y cuando lo abriste, tenías, o sea, sí tenías actualmente como de, pues, practico y igual y con suerte alguien lo ve y le gusta. Que sí pasó, ¿no? Pero más allá de eso tenías algo pensado de, oye, pues, tengo como esa estrategia para hacer mi Instagram. ¿Fue nada más como, pues, diario hago algo y lo subo? ¿O había algo más atrás pensado como en cómo usar la plataforma? Pues fíjate que yo me puse como a ver de que muchos videos de YouTube de ilustradores que estaban en mi Instagram. de cómo ser ilustrador, o luego también ilustradores que yo seguía y que veía más o menos qué posteaban, ¿no? Y de qué posteaban todos los días y de que, como qué tipo de ilustraciones hacían y todo así. O sea, la verdad es que viendo lo que sé ahora, pues, no sabía tanto, pero según yo era así como, ah, voy a postear una ilustración todos los días y así de que, y de personas famosas y taggearlas para que me reposteen. Así, ¿no? Como, un poco como inocente, pero dije, bueno, no sé, no sé qué pensé, la verdad. Y aparte también, cuando empecé mi Instagram era como, porque me gustaba mucho la moda y yo no sabía si quería hacer como un blog de moda o algo así, entonces dije, ah, voy a combinarlo. Y entonces sacaba fotos y ilustraba como mi background y entonces como que ahí empezó un poco todo. Ok. ¿Qué? ¿Qué empezó? ¿Qué fue lo que empezó? Como que a la gente le empezó a gustar lo que posteaba, entonces como que empecé a postear más y veía que le gustaba a la gente y se convirtió como en algo que dije, ah, tal vez esto sí puede funcionar. Como que viendo la reacción de la gente que sí le gustaba y de que a mí me gustaba mucho postear y como que empecé a practicar más, o sea, y siento que mis ilustraciones mejoraron también. Y como que... Pues la práctica es el maestro, ¿no? Tal cual. Sí. O sea, el postear uno al día, pues sí, aunque no quieras mejorar. Sí, siento que al principio como que mis amigos decían, ¿qué estás haciendo? ¿Tus amigos de la escuela? Pues sí, o mis amigos como que no tienen nada que ver con el arte y así, ¿no? Ajá. Y como, ah, pues están bonitos tus dibujos, pero eso que no. Y siento que mi primera oportunidad fue, empecé, o sea, fue como un año después que empecé, que me contactaron de los Grammys y querían que hiciera como ilustraciones para ellos de la red carpet como en vivo, pues bueno, así de que rápido, de Adel y de que se los pasaba y de que así, ¿no? ¿Eso cuándo fue? O sea, ¿más o menos en qué año o hace cuánto? Enero de 2017, o febrero de 2017. 2017, o sea, que tú en 2016 más o menos fue cuando empezaste tu Instagram. Sí, ¿cómo es? Y al año siguiente ya te hablaron. Que me acuerdo mucho que yo también estaba acostumbrado como a hacer esas cosas en redes sociales, como del real time, ¿no? De estar pasando esto y rapidísimo sacamos una publicación. Ajá. Y eso es lo que te tocó a ti, ¿no? Hacer las ilustraciones de los outfits de la gente. ¿De todos o de algunos? Porque son muchos, ¿no? Muchísimo. Sí, creo que solo hice como seis. Pero, y era así como de las mujeres y como que de las que, así como Lady Gaga, Adel, así como las más importantes, Beyoncé, me acuerdo. Ajá. Y entonces como que de ahí como que me animé mucho porque dije, ay, pues sí, gente en otro país de que reconoce mi trabajo y con una marca tan grande como The Recording Academy, pues los Grammys como que digo, tal vez, o sea, como que tengan que ir por este camino o como que si están funcionando o como que me dio un poco de... Ah, sí, fue buena idea lo del Instagram. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Y de la nada te hablaron, o sea, ¿te contactaron de hecho por ahí o...? Por mi mail. Ajá, o sea, como que vieron mi Instagram y les gustó y me contactaron por mi mail. Qué padre, buenísimo. Bueno, y entonces hiciste lo de los Grammys y qué onda. Y de ahí como que... Ay, es que se me confunden los años ahora con la cuarentena, pero creo que ese verano hice mi primera ilustración para una revista, o sea, me publicaron para Glamour. Ajá. Lucy Lara, que era la editora de Glamour en ese tiempo, me contactó y me dijo, necesitamos así de que 12 ilustraciones en dos días, de que puedes hacerlo, de que como que a otro ilustrador les había quedado mal y fue como, por favor, de que lo necesitamos ya. Así de, ¿quién, quién, quién? Ah, mira, yo vi un Instagram, que está muy padre. Ajá, sí, ándale, así. Y entonces las hice así, que como salieron de que... Me gustó mucho y como que, no sé, fue muy como ilusión. O sea, me ilusionó mucho ver como mis ilustraciones en una revista, que era como mi sueño, y aparte me pagaron, entonces fue como... Revista impresa, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Sí, que está más padre todavía. Ajá, Glamour México. Y entonces como que dije, no, pues sí, o sea, esto es lo que quiero hacer. Y, o sea, para esto obviamente de que, pues yo seguía trabajando Godín, ¿no? O sea, nunca, no era mi trabajo de tiempo completo ser freelance ni nada. Síguese ahí con los abogados. No, ya no. Ya no me acuerdo de que estaba trabajando, pero siempre era como ese... Sí, ¿no? Este, y entonces como que ahí fue como un... No, o sea, sí me quiero dedicar al arte, a ser ilustradora, a conceptar. Este, sí, o sea, es lo que quiero y no quiero hacer diseño gráfico. Ok. Entonces te decía, cuando eras Godín y mientras tenías tu Instagram y tenías la meta de publicar una vez a... O sea, una publicación diaria, ¿no? De una ilustración. ¿Cuánto? O sea, no... ¿Cómo le hacías? Porque luego igual es de esas cositas que dices, que es muy fácil dejar, creo, ¿no? O sea, como que dices, voy a hacer 10 largos al día o lo que sea. Y de repente un día se te olvida o un día no te da tiempo y luego se van juntando dos y tres. Entonces, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿sí lo lograste? Y si sí, y si no, ¿qué tanto? ¿Y cómo le hiciste para lograrlo? O sea, como para tener esa disciplina, pues. Fíjate que en ese tiempo siento que... O sea, es que yo sentía como que mi Instagram era mi única salvación. Ok. De no trabajar en donde estaba trabajando. Entonces era así como obsesivo de que no, no, y de que... Y aparte me gustaba mucho. Entonces en ese tiempo yo me acuerdo que tenía un novio que me sacaba fotos. Entonces todos los fines de semana hacíamos eso y como que trataba de organizarme para hacerlo. Y aparte, no sé, o sea, me gustaba tanto que lo hacía todos los días. Siento que, o sea, ahora como looking back, o sea, sí era como mi trabajo de 9 a 6 y luego hay que ponerme a hacer eso. Y así como que siento que todo el día estaba de que en la compu y de que pensando en crecer mi marca y de que así, ¿no? Siento que sí tenía momentos de colapso, o sea, de que decía, ya no quiero de que ese arte y de que así. Pero siento que esos tiempos de como trabajar duro y así como que sí rindieron puntos para lo demás. Siento que ahorita, por ejemplo, como que ya no le doy... O sea, sí le sigo dando importancia al Instagram, obviamente, pero en ese momento era así como para sobrevivir, o sea, no sé. Ajá, sí, sí, te entiendo. Así como que me agarro de aquí porque esta es así la que me va a sacar del godinato, ¿no? Ajá. Ok, está padre. Vale, entonces seguías trabajando y tenías tu Instagram así como con todo el Instagram. Ya habías hecho para Glamour, ya habías hecho para los Grammys. Y fue cuando dijiste, oye, pues ya, yo me quiero dedicar a esto por completo, ¿no? Sí, pero yo sentía que como que todavía me faltaban muchas cosas para aprender. Entonces ese año decidí que me quería ir a Vancouver un año de conceptar. Entonces en 2017 apliqué para el 2018 irme. Y me aceptaron y todo, pero era hasta el siguiente año, ¿no? Entonces, o sea, seguía trabajando, pero yo me acuerdo que yo siempre estaba como que no me sentía contenta con mi trabajo. Decía de que esto no sé, quiero que sea mejor y así. Y siempre como que todavía estaba tratando de encontrar mi estilo. Como que siento que eso me hacía trabajar más, definitivamente. Así como que no estaba contenta con donde estaba. Y entonces, es que no me acuerdo muy bien qué pasó en 2017-2018. Bueno, creo que fue en el 2018. No, fue hasta el 2019 que empecé a colaborar con Vogue y que también ellos me publicaron. Y bueno, creo que en el 2018 también hice como muchas colaboraciones con otros Instagramers o con marcas como locales. Como que yo me acuerdo que me movió un buen. De que a todos le decía que sí. Y de que ahora de que lo veo y digo, no sé, como que siento que ya soy diferente. Pero también en el 2018 tuve como un awakening. De que, porque al principio como que era muy enfocado en moda y de que marcas y así. Y en el 2018 me di cuenta de que como que tal vez no quería ser parte de esto como consumismo. Tú me dijiste algo de un documental, ¿no? Ah, sí, 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 que vi el documental de The Real Cost, ¿cómo se llama? The Real Cost, creo que sí. Ajá, en Netflix. Ajá. Y o sea, me di cuenta de que no quería ser como fashion blogger. Porque siento que a este punto todavía de que yo subía fotos mías. Y de que así. Que, o sea, siempre me ha gustado la moda, siempre me ha gustado. Pero a veces yo tenía como un conflicto ético y moral sobre. Este, es esto lo que quiero hacer con mi vida, que es como, este, no sé. Sí, o sea, que la moda es como una de las industrias que más contamina y que explota gente y todo eso, ¿no? Ajá. Y aparte como que no se me hacía también como el fast, promover el fast fashion. Cuando tenía problemas con eso y de que así. Y de que definitivamente es un tema muy complicado y tampoco es como que critico a la gente que lo hace. Pero más bien yo me sentía como no, como tenía como un conflicto interno al respecto, ¿no? Entonces dije, creo que mejor me voy a enfocar más en la ilustración. Ok. Sí, es como hablando también de la comer carne y no, ¿no? O sea, que pues también genera muchísimas cosas que no son tan buenas, pero pues también hay como dos lados, ¿no? Sí, claro. Perdón, síguele. Lo dije usted. Entonces de ahí como que traté de enfocar más mi Instagram, porque ahorita siento que mi Instagram es súper diferente a como está al principio. Al principio eran más fotos de mí y ahora todavía subo fotos a veces y todo. Y la verdad es que me sigue gustando la combinación entre ilustración y foto. Solo que tal vez quiero hacerlo de una manera distinta a como lo hacía antes. Y aparte también como que me causaba conflicto estar yo siempre en el Instagram. Como que siento que no me gusta tanto en general. Como que, no sé, me gusta más como que mi arte hable por mí. Y tú estás ahí. Ajá. Es como mi personalidad, pues que soy como un poco más introvertida, ¿no? Entonces como que decidí como enfocarme más en ilustración y de que mejorar y mejorar. Y siento que ser artista es como muy difícil también mentalmente. Como que tú no tener como ese imposter syndrome de sentir que nunca eres lo suficientemente bueno. Porque hay artistas tan buenos que dices, nunca voy a llegar a ese nivel, ¿no? Pero siento que, bueno, cada quien tiene lo suyo y tiene cosas que aportar. Y siento que sobre todo cuando tú compartes algo que amas, como que también la otra gente reacciona ante ello, ¿no? Y tal vez inspiras a gente que también quiere hacer lo mismo que tú. Exacto. Sí, justo. Oye, ahorita que dijiste eso, ¿no? De ser artista es complicado y todo. Y el síndrome del impostor y etcétera. ¿Cuándo fue que tú dijiste, pues ya me siento artista? ¿Ya soy o no? Fíjate que es muy difícil. Siento que cuando me fui a Vancouver y creo que esa fue la primera vez que realmente estuve como con otra gente. Que tenía aspiraciones tan serias de ser artista y que se lo tomaba tan en serio. Y todos hablábamos de arte 24-7 y era como... Y ahí me di cuenta que ninguno de nosotros nos sentíamos artistas ni suficientes. Y que tal vez nunca lo íbamos a llegar a ser. O sea, pero sentí como que si tú haces arte eres una artista. O sea, tuve que yo mentalizarme y decirme a mí misma soy una artista. Porque si esperaba que alguien más me lo reconociera es como... O sea, yo soy artista aunque alguien más piense... O sea, me pague por ilustrar o no, pues... O sea, yo siempre me estaba esperando de que no, ya que me paguen, ya que me contraten para esto, ya me voy a sentir artista. Y cuando pasó lo del glamour, que ya me pagaron y salí como en una publicación, Aún así no me sentí artista. Exacto, entonces era como... Pues es que nunca va a ser suficiente, pues nunca me voy a sentir como que ya llegué a ese nivel. Entonces, desde hace como un año, o sea, saliendo de BFS, de Vancouver Film School, ya como que yo decidí autoproclamarme artista. Y sobre todo como también... Tuve muchos maestros que te decían, tú ten confianza en tu trabajo y todo, ¿no? O sea, definitivamente a veces sí tengo días difíciles en que digo, ¡ay, soy terrible! No sé, pero... Todavía. Ajá, todavía, pero... No sé, como que yo... O sea, esto es lo que hago todos los días, pues. O sea, aunque me pagaran o no me pagaran, yo seguiría dibujando. Entonces siento como que es algo que es como parte de mí, pues... No es tanto mi trabajo, sino que soy artista. Ok. Está buenísimo. Me gusta mucho. Bueno, y entonces, ¿cambió tu Instagram? ¿Prefieres tú estar como backstage? Y te fuiste a Vancouver. Sí, me fui a Vancouver un año a estudiar conceptar para animación. Que es un poco diferente a como ilustración de moda o cosas que son más así a diseño gráfico. Es como un... Es como para trabajar en Pixar eso, ¿no? Sí. No te hagas. Sí, o sea, es como más para producciones de animación o también para libros ilustrados. Pero siento que en general, o sea, te enseñan cómo usar el color y más que nada como contar historias, storytelling, que siento que es bueno para cualquier área de ilustración y arte. Y no sé, sobre todo como para ver como tus procesos y todo. Y la verdad sí fue como el mejor año de mi vida porque de verdad, o sea, todo el día, todas horas era solo dibujar y solo estar ahí con otra gente que también se sentía como apasionada al respecto. Entonces, y aparte, bueno, Vancouver es muy bonito, hace mucho frío, pero pues conocí mucha gente de que yo estaba viviendo como sola y así, o sea, la verdad es que no sé, como personalmente y profesionalmente siento que me ayudó mucho. Ok, eso fue el año pasado, ¿no? Ajá, me gradué el año pasado en octubre del 2019. Y luego te quedaste más tiempo porque me dijiste ahorita que te regresaste a México, pero ¿ya te ibas a quedar ahí a trabajar y luego te regresaste o cómo fue? Bueno, el 2019 empecé a trabajar con Vogue como en mayo e hice varias publicaciones como, creo que hice como tres publicaciones impresas para la revista y también como en digitales como para social media. Sí, hice varios freelancers y todo y yo como que, haz de cuenta que cuando terminas allá VFs no te dan como una visa de trabajo ni nada. Entonces tienes como solo tres meses para quedarte y ver si te puedes quedar de alguna manera, o sea, alguien te tiene que tesoriar y si no puedes extender tu visa o te regresas o lo que sea, ¿no? Entonces, como que esos tres meses de que todos los extranjeros, como yo pues, había otra gente de India, de todos lados, así de que intentaban de que los esponsorearan, pero la verdad es que en esa época como que era muy difícil en diciembre y así, ¿no? ¿Para que te esponsoreen qué significa? O sea, que alguien... Que una empresa diga, sí, te puedes venir a trabajar con nosotros y ellos te pagan como el proceso. Ah, ya, ok. Ajá, pero normalmente es más difícil con artistas juniors, o sea, normalmente esponsorean a gente que ya tiene más experiencia en estudios y cosas así, ¿no? Pero, pues, bueno, dije, ah, no importa, de todas maneras de que yo extendí mi visa y de que ahí estaba con mi novio, me quedé a vivir con mi novio y todo, y... O sea, el plan era como que quedarme y seguir de que me mandando mi portafolio y de que todo, pero después, ya no... O sea, me vine de vacaciones y porque tenía que... Algo de los pagos, freelance, luego mi situación en el SAT, o sea, tenía que hacer como un buen de cosas. Exacto, ajá, terrible. Yo también. Este, y... Entonces me iba a quedar como uno o dos meses y luego regresarme, pero, pues, ya, no me pude regresar, entonces... Pues, tuve que... Este... Que quedarme y ver qué onda, pero la verdad es que siento que ha sido como positivo para mí quedarme aquí. Y... He hecho, pues, bueno, más colaboraciones, también con Harper's Bazaar este año, con Liverpool, que va a salir en dos semanas, yo creo. ¡Qué padre! Sí, sí, es muy chido. Y... Y también he estado freelanceando con un estudio de Vancouver, pero solo como freelance, pues, ¿por qué no? Este... Este... Es difícil sin un permiso de trabajo, pues, como... ¿Ah, sí? Ok, ya, ya, ya. Este... Y sí, la verdad es que ahorita, o sea, creo que me ha ido bien, o sea, este es el primer año como que digo, ah, sí valió la pena los cuatro años que he tenido en Instagram para que ya ahorita ya me lleguen mejores trabajos. O sea, definitivamente sí fue lento, pues, no fue como algo de la noche a la mañana, o sea, porque sí tardé cinco años en llegar a este punto. Este... Pero... Pero no sé, o sea, sí me siento como contenta de lo que inicié desde cero y que ahorita me permite ser freelance nada más, ¿no? Que es justo lo que te iba a preguntar, que ahorita sí ya la parte de Godín ya la dejaste. Sí, sí. ¡Qué bueno! A veces... Digo, o sea, ya soy freelance y me da mejor, pero siendo freelance siempre vas a tener así como... O sea, nunca sabes así como totalmente cuánto vas a ganar cada mes, esa parte de incertidumbre, que a veces me da mejor, a veces no también y así. La verdad es que no me agrada tanto, o sea, no quisiera... O sea, creo que todavía sí quiero trabajar en un estudio de animación, eventualmente, y seguir con mi freelance y mi Instagram aparte. Ok, sí, pero ya no en un trabajo Godín, así como de... Pues es el que tengo que tener para tener dinero, sino pues ya muy enfocada en lo que... Ya sabes qué es lo que buscas, ¿no? Padrísimo. Oye, y este... ¿Tu Instagram lo sigue, o sea, lo sigues manteniendo activo, pero todavía con la meta de una publicación al día o ya menos? Ya menos. Ya menos. Pero fíjate que... Siento que también ha sido estrategia. O sea, siento que ahora prefiero más calidad ante cantidad. Ok. Porque siento que, como ya ves que el algoritmo ha cambiado mucho y todo, siento que la gente, o sea, si no comenta, si no posteas, si no le gusta tu post, no lo ve, o sea, no lo ve la gente porque solo Instagram lo muestra como al 10% de tus seguidores o menos. Ajá. Entonces, sí está tricky, o sea, definitivamente sí. Hubo un tiempo en el verano cuando estábamos como en full cuarentena donde sí, de que posteaba todos los días y de que así y así y todo, y siento como que, o sea, sí mejora tu, de que la gente lo ve más porque estás como más activa y todo, pero al mismo tiempo siento que luego la gente se llega a hartar si, no sé, yo siento que la gente se harta si posteas de que todos los días, ¿no? Y aparte tienes que estar muy al pendiente, ¿no? De que, de contestarles así, o sea, porque somos bien odiosos y además que no contesto cada vez. Sí, perdón. La verdad es que, aparte, o sea, ya ahorita, cuando yo empecé a Instagram era algo súper diferente, o sea, podías dedicarle 20 minutos al día y te iba bien. Ahorita es un trabajo de tiempo completo. Sí está cañón. Sí, sí está más difícil y también como que he visto como más documentales, ¿no viste? De Social Dilemma o algo así que acabas de decir. Sí, el de Social Dilemma y hay otro, este, algo de Truth, no sé qué, creo. Ajá. Entonces, a mí eso de pensar de que social media es tu vida me causa estrés. Ok. Entonces, definitivamente es como un love-hate relationship a veces porque definitivamente Instagram y las redes sociales me han dado muchas oportunidades que de otra manera no hubiera logrado. Pero al mismo tiempo digo, ok, sí, pero también mi vida en el mundo real es más importante, ¿sí sabes? Es que hay que saber cómo balancearlo porque si no, siento que hubo un momento como en el 2017, 2018, no sé, que como que era muy enfocada de que no, tengo que crecer y cuánto es, y así como muy obsesión, porque soy muy obsesiva en general de que cuando quiero algo de que, y siento que eso no es sano para nadie, o sea, aunque seas muy ambiciosa y quieras como lograr tus metas y lo que sea, a veces como que estar en social media como que sí crea adicción de alguna manera. Sí. Y pues, digo, es una empresa, ¿no? Esa empresa te está vendiendo su producto y pues a ellos les conviene que estés ahí siempre, pero siento como que tú tienes que estar consciente de ello y entonces tú usar la herramienta y que la herramienta no te use a ti. Sí, eso está buenísimo, está cañón, porque sí es cierto. Aparte, en redes es bien fácil que te claves, ¿no? Mi hermana quitó su Instagram porque me dijo que yo ya estaba como justo, o sea, y ella no es artista, ¿no? Ella es, este, pues chava que decía, oye, pues así, ¿por qué no tengo tantos likes, no? Y este, ¿por qué no me comentaron? Sí, claro. Y dijo, no, pues lo quito. Sí, a veces yo sí he pensado de que ya quiero alejarme de Instagram, pero luego digo, o sea, sí tiene sus cosas positivas, definitivamente, o sea, sí, así he conocido a artistas, así como que veo el trabajo de otras artistas, o sea, para mí sí es importante esa conexión, y sobre todo porque así conozco a los contactos que me han llevado a poder trabajar con revistas, o me contactaron de TikTok, así, o sea, como cosas así que no se podría sin redes sociales, ¿no? Pero siento que el punto es como saber cómo no, cómo estar, o sea, no estar muy attached a los resultados y a la gente que le guste tu trabajo porque es difícil, pues, sobre todo siendo artista es como algo, tu trabajo va muy relacionado como con tu persona, tu personalidad, tus experiencias, o sea, aunque parezca que no, o sea, a veces tomas muy personal tu trabajo, ¿no? Sí. Y entonces si a veces no le gusta a la gente es como que dices, ay, ¿por qué no tuvo tantos likes y así? Entonces siento como que, o sea, sobre todo este año me he dado cuenta que ya me he como que puesto como una barrera un poco de eso y ya no me engancho tanto como antes y siento que eso es bueno para mi salud mental. Y también para seguir, este, posteando cosas, pues, y no como que sentirlo todo tan personal y que es algo divertido, ¿no? Porque siento que las redes sociales es como para conectar con gente y sea algo divertido y así, ¿no? Y también como que por eso de que antes, al principio de que era más como de mis fotos y de cosas así, siento que poner como que sea más sobre mi arte y menos también crea otra barrera más de que no sea de qué hay, de que estás bonita o si no estás bonita o lo que sea, como que eso también es algo muy extraño de Instagram, pues. Sí. Sí, sí, aparte entre más crece tu cuenta, pues, más chancea de que haya gente, pues, que, pues, mala onda, ¿no? O sea, igual si tienes diez followers con el que uno puede ser, puede, puede hacer como malos comentarios, pero si tienes cien, pues, ya va aumentando eso, ¿no? Oye, ya, ya casi vamos a terminar. Nada más. Hemos hablado muchísimo de tu Instagram, pero nunca has dicho cuál es, entonces, por favor. di tu Instagram y pues este creo que no tienes YouTube ¿verdad? pero tienes página, o sea todos los puntos de contacto que quieras por si alguien que ve esto dice oye pues a mí me interesa por ahí voy a poner como tus ilustraciones si dice oye a mí me interesa trabajar con Karen o lo que sea pues que puedan, que tengan como contactarte pues mi Instagram es Karen González guión bajo art y ahí en mi biografía tengo el link a mis portafolios de Behance que es de ilustración y de ArtStation que es más tipo visual development y concept art para animación antes tenía un YouTube, empecé con un YouTube como en el 2017 algo así donde ponía mis procesos pero después como que dije no, no no me gusta todavía como está quedando pero tal vez en el futuro si lo vuelva a abrir va, bien y y última, últimas dos preguntas penúltima pregunta ¿qué le recomendarías a alguien que quiere hacer lo que tú estás haciendo? o sea no sé si precisamente ilustración pero pues alguien que dice pues quiero ser artista no y vivir de eso dejar de no ser Godín pero pues quiero vivir de de ser artista siento que que produzcas todos los días lo que quieras hacer bueno no sé qué tipo de artista pero ponle de que si te gusta dibujar si te gusta pintar que pintes todos los días y lo subiques al mundo aunque al principio probablemente solo va a ser de hobby pero con paciencia y constancia sobre todo ahorita en social media de verdad que puedes hacer una carrera solo de ser artista también hay muchos de que con Patreon o sea pero lo que necesitas hacer es como que la gente te conozca y tú tener como tu propia voz y siento que para descubrir eso tienes que trabajar todos los días y ser constante aunque al principio tal vez no te vaya a monetizar nada y al principio tal vez solo sea tu hobby o después de tu trabajo Godín pero siento que eventualmente cuando tienes mucha pasión por algo aunque al principio no seas bueno eventualmente con el tiempo y con las horas dedicadas pues sí o sí te vas a mejorar hay un cuate que escribe eso yo creo que seguro lo conoces Austin Kleon no no te voy a ponerlo no es un cuate que la verdad no estoy seguro que hace o sea que hace como artista pero él escribió yo creo que si lo ubicas escribió un libro que se llama Still Like an Artist ah sí 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 tengo su libro ah ya ves y este y tiene otro que tiene otro par que también así son como que muy rápidos y muy padres uno se llama este no me acuerdo pero como How to Show Your Work algo así y el otro también no Keep Creative algo una onda así que es más o menos justo lo que estás diciendo oye te quería preguntar y se me estaba olvidando ¿qué artistas a ti te gustan o a quién recomiendas así como que ¿quién dirías sigan a este artista? ¿mexicano o internacional? que tú quieras mexicano mexicana muerto vivo lo que sea ok internacional que hay tantos es difícil mexicano bueno siento que puedo empezar como por mi círculo de quien admiro mucho ¿no? que conozco hay una chava que estudió también animación conmigo después se fue a estudiar a California Visual Development que se llama Gloria Félix creo que su Instagram es Gloria Félix Art no sé si guión bajo o no pero es Gloria Félix yo creo que es fácil es muy buena y ahorita ya está trabajando de que no sé si está trabajando con Pixar o no pero es como she's there y la admiro mucho y todo y aparte sobre todo porque ella es como que muy como que trata de resaltar las comunidades indígenas de nuestro país y como muy representativo de México y todo entonces eso se me hace cool también otra artista que me gusta mucho de aquí se llama Natalia Ramos creo que su Instagram es como Natalia Ramos no sé algo así y ella es más como conceptual de que es muy abstracta no sé cómo explicarlo es no sé tendrían que ver su trabajo pero es como creo que ha ilustrado para The New York Times y todo es de aquí de Guadalajara y es como no sé no sé cómo como se enfoca mucho en las formas y en los colores de una manera como muy abstracta que se me hace interesante internacionalmente pues soy muy fan de Jean Julien es francés ah ya sé quién es y lo ubico que es ilustraciones como muy simples pero bien padres sí muy simples y también él combina mucho fotografía con ilustración y cosas como muy creativas eso me gusta mucho y también OAMUL O-A-M-U-L que es un ilustrador chino y me gusta mucho porque él es ilustrador digital y también pinta pero es como muy orgánico en todas sus formas y así entonces a mí eso me gusta mucho me gusta que la ilustración aunque sea digital se vea orgánica y como muy nostálgico sus como paisajes y todo así mucho de la naturaleza y bueno me gusta mucho ahorita estoy siguiendo muchos character designers que trabajan como en la animación porque a mí me gusta la animación pero a mí nunca me ha gustado nada que sea demasiado kitsch demasiado obvio me gustan como los personajes que se ven como un poco no abstractos pero que no son como no sé entonces hay muchos character designers ahorita que no sé cuál es la palabra pero como que está interesante el approach que toman a diseñar personajes no es como lo clásico ni nada es como un poco más creepy tal vez y como juegan mucho con las formas y así hay una que me gusta mucho que no sé tiene un nombre asiático pero en se llama crystal con y it's your brain crystal it's your brain ajá que es muy buena y también celine king que trabaja para no sé si green works o no sé pero las admiro mucho y y bueno son muchas personas pero creo que esas son las que ahorita se me vienen a la mente ok buenísimo me oí doble pero ya última pregunta karen que has visto tú en general o sea puede ser en como en tu mundo o sea en lo que tú haces o en la sociedad como antes y después de la cuarentena o y ahorita pues que todavía no se acaba la verdad es que siento que ya me estoy acostumbrando tanto que se me hace rara la vida sin cuarentena ¿no? pues fíjate que como para lo que yo hago que es digital la computadora siento que no o sea yo desde hace dos años he estado como en mi computadora todo el día y siento que así he estado en esta cuarentena o sea como que ya súper acostumbrada a que solo necesito internet y mi compu para trabajar pero definitivamente que siento que sí afecta un poco tu salud mental como que el contacto humano es necesario y también para como impulsar tu creatividad o sea si estás solo todo el día de que en tu computadora en tu casa como que necesitas la vida diaria y la vida real y el sol y salir como para conectarte con tu creatividad de alguna manera ¿no? entonces por un lado siento como que la mayoría de la gente ya está un poco más acostumbrada a la tecnología de que ya había gente que nada más trabajaba home office desde antes y así y ahora como que se ha estandarizado eso pero definitivamente es como un mundo nuevo no sé siento que hay unas cosas que ya están como para quedarse tal vez como que definitivamente la gente se está debatiendo si necesita ir a trabajar si puede trabajar desde su casa pero al mismo tiempo creo que la gente está extrañando un poco la conexión social no sé sí ¿tú qué piensas? pues mira a mí me gusta la cuarentena la verdad la oficina me quedaba bien lejos entonces tenía que manejar muchísimo sí pues aparte la ciudad sí entonces era como salir tempranísimo y regresar tardísimo y pues vivir todo el día en otro lado entonces al principio casi no salíamos ahorita ya estamos saliendo más con mascarita y con ya sabes llegar la verdad te las no contar las precauciones y también creo que hay cosas que se van a quedar igual y no en todos lados pero como que sí ya dimos un pasito ¿no? mucho que ya sabes que yo estoy en lo de e-commerce entonces en el e-commerce pues se avanzó muchísimo en lo que siempre digo es que mi mamá antes era de las que iba al banco a fuerza y ahorita pues ya se va a usar la aplicación ¿no? y pues ya no va al banco aprendió a pedir super AMA en línea o sea aprendió como a todo lo que igual y tú y yo hacemos normalmente Rappi, Amazon el super lo que sea la farmacia y que pues mi mamá tiene como sesenta y tantos años ¿no? o sea pues ya a ella le da flojera pero pues tuvo que aprender entonces creo que mucho pasa eso ¿no? o sea que ya nos dimos cuenta que hay muchas cosas que ya están ahí que ya como que pues nada más faltaba que las hiciéramos faltaba que las hiciéramos y pues mucha gente sí va a aprovechar y va a empezar a hacerlas ¿no? o sea si yo puedo seguir chameando desde mi casa mejor sí claro y sí o sea está raro o sea también ¿no? sí sí me gusta la parte pues estar aquí y eso también hay mucha gente a la que no he visto en meses y seguro tú también ¿no? sí aparte también viajar o como bueno no sé digo también siento que yo no la he sufrido tanto la verdad es que yo soy una persona que de todas maneras o sea sí salía y todo pero pues ya estaba acostumbrada más a estar en mi casa en mi compu me gusta ver Netflix me gusta o sea tampoco es como que yo estoy sufriendo de que tantísimo pero pues viajar sí me gustaba pues pero pues sí esperemos que ya se vaya siento que estoy como en un episodio de Black Mirror o como como siempre si llegaste hasta este punto te lo agradezco muchísimo te agradezco todos tus comentarios si te gustó no te gustó por favor escríbelo aquí abajo bueno si te gustó también te agradezco que le des like si crees que le puede servir a alguien pues compártelo y espero que sigas al canal muchísimas gracias nos vemos el jueves que entra adiós no te gustó no te gustó no te gustó